Tenemos bloque de la Facultad de Medicina, nos visita el profesor titular de la Cátedra de Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina de la UNED, Daniel Seikman. ¿Cómo le va? Bienvenido, Dani. Bueno, buenos días. ¿Cómo anda usted? Muy bien, con el calor como... Sí, pero viste que está... en un par de días, en un par de días ya estamos habituados. Entre el calor y el barbijo... Cuesta, cuesta un poco. Le aclaro que él vino con barbijo y que se lo pudo quitar acá en el estudio porque tenemos una distancia social prudente. Y aquí está todo sanitizado también, así que... Bueno, ustedes también sanitizados también. En la Facultad trabajan con mucho, mucho protocolo. Sí, sí, la Facultad tiene un protocolo de prevención del COVID e incluso el trabajo en burbujas donde hay personal de planta que trabaja en diferentes turnos y horarios y los alumnos que hoy no están pudiendo participar de la actividad presencial lo hacen en forma virtual, excepto los del último año que afortunadamente han podido reiniciar las actividades presenciales. Daniel, ¿y cómo ha sido para usted este año? Un año raro, diferente. Si bien la Facultad de Medicina está acostumbrada a la virtualidad, este año ha estado virtual. Este año sí, fue todo virtual y fue un proceso muy brusco porque hemos empezado las actividades docentes y a los tres días estábamos en cuarentena. Y depende de las cátedras, algunas estaban más preparadas que otras, pero como tenemos un sistema de aulas virtuales que viene ya desarrollándose hace muchos años, la mayoría ha podido adaptarse rápidamente. En el caso de la asignatura en la que yo coordino, nos significó una adaptación rápida y nos fue muy brusca porque lo teníamos preparado, pero se nos frustró totalmente la actividad presencial que los alumnos indefectiblemente necesitan la actividad presencial. ¿No han tenido casos ante la Facultad, no? No, no, casos reconocidos ante la Facultad no. Voy a hacer un aviso porque lo pasé por alto, le quiero decir a toda la gente que tenía que ir a hacer algún trámite, las oficinas del IOSCOR las han cerrado de manera urgente por casos sospechosos. Así que si tenías turno o tenías previsto ir a las oficinas del IOSCOR, no vayas, porque lo han cerrado justamente, que está muy bien, por ahí uno tiene su turno, va a chillar, oh, cómo, justo ahora, pero es de manera preventiva, ¿sí? Sabés que esto dura uno o dos días y es así. Retomo la charla aquí con, porque no quería dejar pasar esto porque después me lo olvido. Daniel, y en el caso tuyo, vos tenías todo planificado ya el año. Y hubo que replanificar todo. En realidad tuvimos que adaptar lo que ya teníamos planificado, porque la actividad docente se planifica en el caso de la asignatura del primer cuatrimestre, que es donde está ubicada la asignatura clínica ginecológica, las actividades se programan en el mes de noviembre, diciembre del año anterior. Así que teníamos... ¿Y ahora cómo va a ser, por ejemplo? Porque cómo planificamos el año que viene que no sabemos todavía. Las dos opciones, virtual y presencial. De acuerdo a las conversaciones con Secretaría Académica y con el decano, nosotros tenemos que iniciar el año pensando en que va a ser igual. Después nos adaptaremos a la situación, pero la actividad ya se programa de iniciar de la misma manera. Claro, claro, porque esto parece que va más allá de lo que pensábamos. Sí, sí, se está prolongando más allá. Mes de octubre es un mes siempre de concientización de la prevención del cáncer de mama. ¿Cómo se aborda este tema dentro de la facultad y cómo se trabaja desde la facultad para la sociedad con este tema? Bueno, el tema de la prevención del cáncer de mama es un tema que es central. Nosotros tenemos, voy a lo que sea actividad académica de la facultad y fundamentalmente en este caso de un tema que es de mi asignatura. Nosotros tenemos dos temas centrales, que es la prevención del cáncer de cuello y del cáncer de mama. Con lo cual, desde el primer día de inicio del cursado, los alumnos trabajan sobre este tipo de patologías y sobre todo sobre la prevención. A eso tenemos que sumarle que dentro de la actividad académica tenemos actividades de extensión. Las actividades de extensión las hacíamos en terreno, donde salíamos al terreno a hacer actividad de prevención, con charlas a la comunidad, con charlas a nivel de las salas de espera, de los hospitales, de los centros de atención primaria, dado por los alumnos, coordinados por el docente que los acompañaba. En este año tan especial, nos hemos reconvertido rápidamente y lo hemos convertido en actividades virtuales, con charlas por vía Zoom, organizada por la Secretaría de Extensión, donde hemos tenido audiencia de más de 150 personas escuchando y tengamos en cuenta que en el cursado de este año teníamos 290 alumnos divididos en 15 comisiones y cada una de las comisiones dio charlas para públicos diferentes. O sea que si sumamos la cantidad de auditorio que tuvimos, fue impresionante. Claro. Dice que eso es lo bueno que tiene lo virtual, podés llegar a mucha más gente que en un evento presencial. No, por supuesto. Está genial eso. Y por qué es importante la prevención? Ahora hablando un poquito con el especialista. Bueno, el cáncer de mama, al igual que el cáncer de cuello uterino, son cánceres que son estudiables previamente con diagnóstico precoce. Eso es lo que se denomina screening. Hoy que estamos tan acostumbrados a hablar de testeo y sopado, bueno, el cáncer de cuello uterino, a través del papanicolau, o de la detección de HPV, y en el caso de la mama, a través de la mamografía. Tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama es una patología, es el cáncer ginecológico más frecuente, y que significan aproximadamente unos 18 mil diagnósticos anuales de cáncer de mama, a nivel del país, con una tasa de mortalidad que cada vez se viene reduciendo gracias al diagnóstico precoce. Exacto, que es importante detectarlo a tiempo. Justamente por eso, en el mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud propuso denominar como mes rosa, para concientizar a la gente, fijar un hito donde la gente concurra a la consulta. El cáncer de mama, a partir de los 40 años, es estudiable a través de la mamografía y de la ecografía, en los casos que sea necesario asociarla, con lo cual se diagnostica precozmente. No se puede prevenir como el cáncer de cuello uterino, en la cual hay patologías previas que tratadas, evitan que se llegue. No existe lo que se llama prevención primaria, que es la vacuna, como existe en el cáncer de cuello. Pero si hay una prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, mediante los estudios complementarios. ¿A qué edad se puede detectar el cáncer de mama? El cáncer de mama, fundamentalmente, es mujeres a partir de los 40 hacia los 50 años, el mayor pico. Por lo cual, siempre se propone que los estudios de rutina, los de screening, lo que es la pesquisa, iniciarla a partir de los 40 años aproximadamente, de acuerdo a los factores de riesgo, uno puede iniciarlo antes, incluso la frecuencia la puede separar de acuerdo a factores de riesgo que tenga cada mujer. Y a partir de los, la mayor incidencia se ve a partir de los 50, 55 años. Por eso se supone que todo estudio de screening debería empezar por lo menos 5 años antes. La primera a detectarlo es la mujer. Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Claro, pero detectado por la mujer porque se aprendió el autoexamen mamario, está detectando un nódulo que probablemente, el nódulo es lo más precoz, es una dureza en la mama, pero para detectarlo tiene que tener más de un centímetro. Y para lo que sería precoz debería ser por debajo de esa medida. Por eso que es necesario los estudios radiológicos para poder detectarlo. ¿La mamografía cada cuánto deben realizársela las mujeres? Mire, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la propuesta en general, debería realizarse cada año a dos años, con una ventana más o menos cada dos años en personas, en mujeres que tienen menor riesgo, en personas que tienen por diferentes patologías mayor riesgo o por antecedentes familiares frecuentes de cáncer de mama, sí debería mantenerse el año de intervalo. ¿Qué provoca el cáncer de mama? Bueno, si supiéramos qué provoca el cáncer de mama estaríamos avanzando muchísimo. Claro, pero es que se baraja, sí. Hay dos tipos de orientaciones. Una es una causa genética, que es el antecedente familiar, donde hay genes que están alterados y predisponen. Y otro es la carga hormonal. Por eso que el cáncer de mama es más frecuente en la mujer, porque es un cáncer generalmente hormonodependiente. Pero también hay casos en hombres. Sí, sí. No en una mayoría, pero sí, porque se habla siempre de la mujer, pero también hay cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama en el hombre es una patología poco frecuente, pero existe porque existen restos de tejido glandular mamario en el varón. A su vez hay cánceres de mama que no son hormonodependientes y que esos sí, generalmente, son un poco más agresivos. Y que por eso es que es importante el diagnóstico temprano. ¿Qué permite cuando ese diagnóstico temprano da resultados? ¿Qué permite al especialista? Bueno, primero que al especialista le permite realizar procedimientos menos agresivos. Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama tratado como se trataba hace años atrás, era una cirugía muy mutilante, porque terminaba alterando la estética femenina, la imagen corporal por la pérdida de la mama. Hoy, con la cirugía conservadora de mama, se ha reducido a procedimientos muy pequeños, menos agresivos, que afectan menos la imagen física. Y a su vez, el hecho de que sean lesiones más pequeñas, los tratamientos son mucho más efectivos, llegando a un porcentaje muy alto de curación. O sea, eso es lo importante reconocer de que hoy el cáncer de mama está dentro de los cánceres que va camino a ser algo curable. No hay que pensar que la presencia de un cáncer de mama no tiene solución. Bien, por eso es importante realizarse los estudios, realizarse la mamografía. En el diagnóstico precoz se basa justamente la curación. De acuerdo a su experiencia, digo, como profesional, ¿cómo vio en estos últimos años en cuanto a esto? ¿Las campañas dieron resultado? Las campañas dieron resultados. La provincia ha hecho una inversión importante en mamógrafos ubicados en diferentes lugares de la provincia. Nunca son suficientes, ¿no? No, nunca son suficientes. Y como hablábamos alguna vez con directivos del ministerio, debería ser como el tomógrafo. Funcionar 24 horas al día los 7 días de la semana. Porque muchas veces la mujer no va a hacerse el estudio porque coinciden con los horarios de trabajo, con el horario del hogar. Y deberíamos tener un mamógrafo funcionando los 7 días de la semana. Yo veía en las redes sociales en estos días algo que sonaba feo, pero es real. Decía que no sirve de nada vestir de rosa todos los edificios si no tenemos, por ejemplo, mamógrafos en los centros de salud. Y es real. Es real. Hay una inversión importante. Sé que el ministro se ha ocupado en que se difundan mayores cantidades de mamógrafos en diferentes centros. El problema muchas veces está en la convocatoria. Y así como he leído últimamente que el año pasado se ha llegado a un volumen muy importante de mamografías, cercana creo que a las 5.000 mamografías. Este año, por el tema de la cuarentena, del aislamiento, de menor concurrencia a los centros de salud, veníamos muy por abajo de lo que se había llegado. Que realmente es un problema. Uno debería perder el temor de ir a un centro de salud fundamentalmente para ir a hacer un diagnóstico precoz. Por supuesto que con todas las medidas de seguridad, que todos los centros cuidan las medidas de seguridad y uno debería no dejar de hacer la prevención tanto del cáncer de mama como de otros cánceres prevenibles. Seguro que sí. Siempre es un placer, profe, recibirlo aquí en nuestra casa con estos temas tan actuales. Viene bien también hacer un refresco de lo que se ha hecho y para contarles también cómo están trabajando en la facultad. La verdad que les deseo que terminen muy bien este año. Bueno, muchísimas gracias y cuenten con nosotros para lo que necesitan de extensión, de comunicación y de todos los temas, en mi caso, que tengan que ver con la ginecología. Muchas gracias por la visita. Quédese un minuto por aquí. Gracias. Gracias.